Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos dando el primer paso antes de empezar a usar este rifle PSP o cualquier rifle a postones que se hayan comprado. Primer paso y el más importante, obviamente es leer el manual de instrucciones en donde indica las características del rifle. En este caso estoy haciendo la preparación inicial para el M16 de la marca SPA, una marca china de un PCP o Pre-Charge Neumatic, rifle de aire que en vez de utilizar resorte o nitropistón utiliza un cilindro de aire donde se comprime aire hasta 250 bar en el caso de este rifle para propulsar a través de una válvula. Parte de ese aire comprimido se libera e impulsa el postón o proyectil al lugar que estemos apuntando. Pasar rápidamente por las características de este M16. Tiene un cañón de 46 centímetros, utiliza en este caso postones .22, calibre 22 o 5.5 milímetros. Puede generar hasta 900 pies por segundo de velocidad a la salida con postones 5.5, va a depender obviamente del gramaje del postón. Puede soportar hasta 250 bar de presión. Es regulado, tiene una botella de 210 cc que hace que sea fácil de llenar con un bombín y así ahorrarse el costo de andar con una botella especializada con aire que tenemos que ir a llenar a bomberos o a algún shop de buceo. Por lo tanto nos hace más independientes. Viene con un sistema para poner de a un postón o también tiene un magazine que soporta 10 postones. Tiene un rail de 11 milímetros para montar una mira. No tiene mira por sí solo, o sea hay que comprar una mira telescópica. La madera es alemana, la cacha de madera, el tipo de madera tiene doble apoyo a cachete, o sea es ambidiestro. Pesa 3 kilos, había dicho 3.6, pesa 3 kilos. Tiene un adaptador de 7 milímetros para rellenarlo, ¿cierto? Y pueden ver mi vídeo para el resto de los detalles, vídeo anterior. Bueno, lo primero que hay que hacer es limpiarlo, especialmente en los rifles chinos, pero en general en todos los rifles porque viene con mucho aceite. Ese aceite no es que tengan mala mantención o mala manufactura, sino es que normalmente los tienen cubiertos de aceite para protegerlos del paso del tiempo. No son productos que se vendan muy fáciles. Lo que yo estoy haciendo es utilizar un paño de microfibra para limpiarlo sin aceite, sin nada. Eso va en una segunda fase. Además, no todas las piezas tienen que tener aceite. Por ejemplo, esta palanca no tiene que tener, pero el pivote o el eje que va aquí hay que poner una gotita de aceite. En todos los lugares donde hay fricción hay que colocar una gotita de aceite. Eso lo vamos a ver más adelante. Materiales. Un paño de microfibra para esta primera mantención y el patchwork, que es lo más importante si no quieren hacer otra cosa. Limpiarlo. Obviamente no lo voy a hacer en cámara, pero tienen que limpiarlo. Con un paño por fuera. Después vamos a pasar a esta parte cuando ya lo tenga limpio. Y en un siguiente video vamos a mostrar en qué lugares hay que colocar aceite y qué tipo de aceite. A pesar de que en el manual indica aceite mineral cada tres meses en las superficies de la válvula y en los sellos del puerto de carga, que es donde se carga el puerto. Ok, para hacer el siguiente trabajo es importante contar con el patchwork o algún sistema de limpieza similar. Pero lo que quieren hacer es asegurarse que el cañón esté libre de grasas y o aceites. Los cañones, aunque sean de las armas a aire comprimido más caras que hay, siempre vienen sucios. Salvo algunas excepciones. Por lo tanto, es importante limpiarlos. Pueden ser con una baqueta para limpiar rifles o en este caso el famoso patchwork. No voy a hacer una revisión de esto. Si quieren que haga una revisión me avisan. En Chile lo venden en Philantarget. Viene un nylon verde, un líquido de limpieza. Balistores es lo que quieran usar. En Chile, no sé si lo encuentran, pero lo pueden comprar por Amazon. Vienen una serie de instrumentos para hacer la limpieza. Vienen unos paños precortados de balistol. Y además pueden comprar paños adicionales para limpieza. Estos paños los compré al igual que el kit en Ebay. Y el paquete total me salió alrededor de $10,000 pesos entre esto y el patchwork. No es tan caro. Me salió un poco más caro el envío. Primero, comentarles cómo funciona rápidamente. Es una cuerda de nylon que aquí tiene un tope. Entonces, es importante. Primero, tener el rifle con el seguro puesto. Asegurar que el seguro esté adecuadamente enganchado. Segundo, cargar el arma para retirar ese pasador de ahí. Y tener el lugar donde se carga despejado. Luego, vamos a pasar un paño sin líquido, sin balistol. Pueden usar el W40. Muchos reclaman que el W40 no es tan bueno. Si se fijan, además, acá en la punta, es puntuado justamente para pinchar este paño. Aquí van dos por la mitad. Y deslizarlo. Pero bueno, lo que se hace es deslizar por el cañón, teniendo cuidado de no pinchar el O-ring que hay ahí. Pasamos el paño hasta el tope. Ahí tiene un tope. Si su rifle tiene moderador, es bueno usar en la punta una bombilla de plástico. De esas que toman, utilizan para tomar bebidas. Y aquí es importante guiar un poco el ingreso de este taco en el cañón. Para que no pase a llevar el O-ring que hay ahí. Una vez que se inserta, se tira por el cañón. Como pueden ver, sin aceite ya se ve sucio. Lo vamos a sacar, lo vamos a voltear y vamos a hacer el mismo proceso. Introducirlo con cuidado. Cuando se asoma por la punta del cañón, tirar. Y cuando el taco se está acercando al ingreso, por donde ingresa el postón, insertarlo con cuidado para no pasar a llevar o dañar el O-ring. Y tirar. Obviamente lo voy a cortar acá, no les voy a dar la data con todo el proceso. Voy a pasar por paños que ya venían en este kit con balistol. Sin embargo, viene balistol de regalo para mojar otros equipos. Además con esto pueden aprovechar para limpiar su equipo. Yo estoy encargando por Amazon. Cuando me llegue les voy a mostrar, es relativamente barato. Voy a seguir con este proceso y les voy a mostrar todos los pañitos como quedaron desde el principio al final. Notar que al principio metí un pañito seco y salió sucio. ¡Listo! Terminé de limpiar el cañón. Pueden ver acá la sucesión de paños que tuve que usar. Usé un taco de algodón también que venía incluido en el kit. Pero después decidí seguir haciendo la limpieza con los tacos. Algunos tienen balistols y otros no. Hasta que finalmente salían casi blancos como el que ven acá. Y ahí me quedé tranquilo. Pero con esta suciedad en el cañón, al momento de ir a colimar, va a afectar la agrupación. Y por lo tanto vamos a colimar mal. Van a ver muchos postones que van a pegar erráticamente. Y nos va a costar más ajustar la mira, también conocido como colimar. Por lo tanto, esto es lo primero que hago cuando recibo un rifle nuevo. Y de ahí en adelante, cada cierta cantidad de postones, hay que aplicar el proceso. No creo que quede tan cochino. Normalmente cuando uno hace pasar postones por los cañones, lo que se empieza a acumular es plomo. Y se retira de la misma manera que se retira con esto. Un dato, si es que quieren comprar balistol, venden en Chile, en algunas almerías, ponen balistol Chile y van a encontrar varias opciones. El siguiente paso lo van a ver en el siguiente video. Así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal. Si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Díganme aquí en los comentarios si quieren que haga un review del Patchworm. Como les digo, lo venden en Chile. Será entonces, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!